Hola, ¿cómo están? El día de hoy toca un video de, se podría decir que bebiendo agua. Ya he hecho un video de bebiendo agua, pero ahora he querido traer acerca de tomarme un litro de agua. Como ustedes saben, a mí me gusta tomar mucha agua, ya que pues no sé qué tanto por ciento de nuestro cuerpo lo sea. Aquí va a estar apareciendo, este es el por ciento que tenemos de agua en nuestro cuerpo, por si no lo sabían. Y pues bueno, el día de hoy me nació hacer esto, tomarme un litro en frente de ustedes. Entonces, obviamente no me lo voy a tomar así, de bolón. También les quería sugerir acerca de cómo me lo tomo, si con el antipop o sin el antipop. Pues bueno, lo voy a hacer con el antipop, ya que está puesto de una vez, ¿no? A ver qué sonidos llega a captar, ¿no? Porque pues a mí, en lo personal, no me gusta estar sonidos así como de saliva o cosas así. Sí, a la hora de estar comiendo, tal vez lo quite el antipop, pero por ejemplo así, como que no, no se me antoja. Pues bueno, a ver, déjenme acomodar este. Ahí está, creo que está bien centrado. Aquí mi botellita es de un litro de agua. Está bien llenísima. Pues bueno, a ver, voy a ver, ahora sí que tratar. Hasta que no sea un video tan largo, ni corto, sino que sea un video medio. Voy a empezar, a ver. Por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, es recomendable que se tomen máximo tres o dos litros al día. Ya que eso nos mantiene muy hidratados, ¿no? Yo, por ejemplo, que practico fútbol, o sea, es de fuerza tomar agua, ya que vienen problemas, por ejemplo, de deshidratación. Aparte de que el agua es muy buena para desintoxicarse el cuerpo, como también lo es el ejercicio, y desestresarse. Acá abajo en los comentarios pongan cuántos litros se echan, si la toman o no. Porque sí, va a haber gente que toma, no sé, cada que se les antoja, ¿no? Pero para mí es una regla, o mínimo tomarme dos, o sea, no tener tanto la medida exacta, sino tomar y tomar y tomar hasta que ya no pueda, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, toma mucha agua y les da asco. ¿Cómo no les va a dar asco si están? Tome, 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 tome. Yo creo que por eso también, ¿no? Va incluido ese asco, esas náuseas. Pero pues ahorita me la estoy tomando trago por trago, a ver si no me pasa a mí eso, de que me dé asco o algo. Voy a hacer otro videote tomando agua, pero sí del antipop. Antipop, antipop. Bueno, no es que sea antipop, sino que sea básicamente un, como, un antiaire, por decirlo así. Porque, por ejemplo, voy a tratar de hablar acá en el lujete, a ver si se puede. ¿Ya vieron cómo se escucha? Pues si se oye ese, ese aire. De, de mi voz, pues. Pues la verdad eso, para algunos suscriptores del canal, pues les molesta. Uy. Por ejemplo, aquí en el antiaire, pues no se oye tanto, ¿no? Se oye más, un poco más, la calidad, ¿no? Está un poco más elevada. Pues bueno, eh, ya me está, creo que ya voy 500 mililitros, me hacen falta otros, otros 500. Voy a tratar de, de atrasarme. Ahí está. Ah. 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 No me quiero tomar el agua así de, de volón, porque si no, siento que sí me va a hacer daño. Yo siempre he tomado agua en el transcurso del día. Bastante considerable, ¿no? Pero así un litro de volón, ¿no? Tal vez sí, sí, cuando voy a jugar. No la tomo, ¿no? Pero pues no, así, ahorita estoy, pues inactivo, por decirlo así. Ahorita no he ido a jugar. Ya tiene una semana de, pues eso no es que me ponga triste o colón, necesite yo, pero mi cuerpo sí. Yo la verdad el deporte lo veo como un, una pasión, ¿no? El fútbol, por ejemplo, siempre trato de, de hacerlo bien, ¿no? No, 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 no. Ah. Perdón por Porque me lo estoy tomando así de traguitos Pero es que Como que ya me está llenando El agua, chéquense Ya nada más creo, me faltan como 200 creo Pero vamos a darle Ya siento mi pancita llena de agua De pura agua Ahora no te va a estar lo bueno Supuestamente dicen que Cuando por ejemplo Uno se despierta Se levanta de la cama Es recomendable Tomar un vaso de agua No fría Sino media Media Ya que se dice que Rejuvenece O algo así No recuerdo Los intestinos Cosa pues De aquí Del estómago Así que Otro dato más para Tomarlo Ya el reto cumplido Me tardó nueve minutos En tomármelo Como pueden ver Ya Ya no tiene nada Pues bueno esto ha sido todo Espero les haya gustado este reto Yo me despido Con el estómago lleno Así que Chao 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 Chao